Es así, es lo que estamos anunciando hoy, hay un cambio, se está buscando que la plaza se reposiciona comercialmente en el sitio en el estudio de 20 años y se va a brindar acá. ¿Hay mucho por hacer? Hay mucho, hay mucho, es el conjunto, se enfadó con equipo, es individual. ¿Cuántos locales? Son 85 aproximadamente locales disponibles o 290. ¿Y qué proyecto vienen en Puerto Rico? Es una posibilidad, están prácticas muy avanzadas con Sinépolis, de que detonan salas nuevas en la localización de ellos en el año 2016. No se ha hablado de lo que está validado con ellos, su comité, el proyecto Pina Plaza, falta todavía más avances, no hay definida una fecha todavía, pero con el tiempo les estaría más comunicando. ¿Estos proyectos, como la creación de un estacionamiento de los ciudadanos? Ese de momento está detenido, no hay nada todavía. ¿Cuánto hay algo? En cuanto haya algo, se les publicará inmediatamente. ¿Y el área administrativa, cómo recibe la plaza? La plaza, pues con condiciones económicas de Plimente, se está trabajando con lo que había. Actualmente los dueños, los condóminos, como se les denomina, están apoyando a esta administración económicamente y con las cuales se están haciendo cosas de cambio de imagen en la plaza, como la pintura de la fachada, cambio de iluminación, lo que después puede pasar. ¿Cuánto tiempo le va a tomar a la plaza? Pues es un proceso lento, no es un proceso lento, de años, de años, estamos hablando de un mediano a largo plazo de 3, 6, 7, 8 años. ¿Qué inversión se puede hacer? De momento se está analizando la inversión, se está haciendo un análisis del proyecto, en cuanto se tenga, se les comentará también el monto de la inversión. ¿En lo que es del condominio? ¿En lo que es del condominio se han invertido, pues es poco, no se han invertido 200 mil pesos, pero la tienda ESMA, la tienda Autosandicio, tiene pensado, tiene una inversión contemplada de 100 millones de dólares.